¡Suscríbete al canal! 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 Luego que tenemos ya nuestras dos partes laterales de nuestros zapatitos, vamos ahora con la planta Vamos a abrir y vamos a ubicar en el centro de nuestros zapatos Y vamos a comenzar a coser Y así nos quedan ya nuestras tres piezas unidas Yo dejé un poquito aquí de espacio para que el pie pueda entrar bien Una vez tengamos nuestras tres piezas unidas Vamos a proceder a hacer la planta del pie Que va a ser como un refuerzo a la hora de que nos pongamos en zapato Marcamos Todo el borde del zapato Y luego recortamos Luego con goma fría, en mi caso voy a usar goma caliente que es mucho más rápido Vamos a empezar a pegar La base de nuestros zapatos Después de que ya recortamos nuestra suela Luego la pegamos Y nos va a quedar así Ya va a quedar más firme nuestro zapato Y ahora vamos a proceder con la decoración Agarramos nuestro fieltro amarillo Y vamos a comenzar a recortar en zig zag Y al final vamos a tener dos piezas como esta Después que tenemos nuestras tiras recortadas Vamos a comenzar a pegar Esto puede ser con goma fría No justamente tiene que ser goma caliente Y por todo el borde de arriba Y recortamos el exceso Y quedará algo como este Y luego con nuestro pompón Pueden ponerlo o en la punta O pueden ponerlo en la parte de atrás Y yo decidí Ponerlo en la parte de atrás Y luego vamos a coser nuestro cascabel En la punta del zapato de doble Y bueno jisitos Así nos quedó nuestro zapato de doble de navidad Del día de hoy Y yo me despido de ustedes desde aquí De la fábrica de juguetes de La Oca Loca Síguenme en mis redes sociales Kiaras de Cobar Y les deseo feliz navidad No se dice pa'lante Se dice para adelante Pronto regresamos Gracias a Para vivir en armonía He tomado buenas decisiones Tosh vive en armonía Estamos de vuelta Gracias a Para vivir en armonía He tomado buenas decisiones Tosh vive en armonía Los colores oficiales de la navidad son Rojo, verde y dorado De verdad jisitos Que nuestra fábrica de juguetes de La Oca Loca Es muy completa Ahí jisitos Llegó la hora de testear juguetes ¿Cómo me dijeron? ¿El don de Eliel? Ah, pero claro Es inevitable no jugar con los juguetes Eliel, ¿qué tal si testeamos ese juguete? Este balón de fútbol es súper moderno Con música y luces incluidas Yo digo que está ¡Ok! Yo digo que está Ok, 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 ok Yo digo que está Mito o verdad Mito El café tiene más cafeína que el té Verdad Un buen té negro puede contener más cafeína que una taza de café ligero Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando Nochebuena en la paz de Santo Hogar ¡Hola jisitos! Ustedes saben que ya faltan pocos días para Navidad Y aquí en la tiendita tengo todo para la decoración de la Navidad Ya llevo vendidas 50 bolitas a 250 cada una Vamos a ver el total de mi venta hasta ahora ¡Hagamos la operación! 50 bolitas por 250 cada una es en total 125 dólares ¡Wow! Me está yendo súper bien en la venta Y ya saben, ajisitos, que las matemáticas no son malas Y que pasen una feliz Navidad ¡Hola jisitos! ¿Cómo están? Nuevamente los saludos a su amigo Catuto el Mago Tratando de sorprenderlos cada vez que sea más intenso Pero esta vez traje algo diferente Y ahora lo van a ver con ustedes ¡Oh! Me equivoqué niños Creo que traje algo para los adultos Pero no hay problema, para todo existe la magia Vamos a guardar esta botella de champaña por este lado Y vamos a decir las palabras mágicas que dice ¡Magia, magia! Soplamos y miren La botella de vino Miren, miren, miren lo que pasa ¡Tararán! Dirán, ¡ah! La botella no desapareció Y creo que tienen razón niños La botella no desapareció Pero, ¿qué pasó? Que se quedó más chiquita ¡Ah! Y no solamente eso Miren lo que vamos a hacer con la cinta que tenemos aquí Que tenemos muchos colores Color, por ejemplo, tenemos el color azul El color azul Y después del color azul viene el color rojo ¿Y cuál es el último color que quedó? El verde fosforescente Amario limón O como quieran llamarle Con esto también vamos a hacer algo de magia Nada por aquí Y nada por acá Y decimos ¡Magia, magia! Y soplamos Y miren ¡Tararán! Niños, espero que les haya gustado mucho Espero que los haya sorprendido No se olviden de seguirme en mis redes ArrobaCatutoElMago Y nos vemos, amigos, en la próxima Con más magia Hoy en Moda Kids La Oca Loca nos muestra las tendencias de ropa para niños Para niños está de moda estos t-shirts De tus personajes favoritos Ya sean de cómicas y películas Puedes combinarlos con alguna gorra como esta amarilla Y este pantalón cargo blanco Todo de La Oca Loca Para estas fiestas de fin de año No pueden faltar para los niños Las camisas Puedes encontrar esta hermosa Que es manga larga Con detalles En las mangas Y como esta otra de jeans Acompañado de un jeans Esto y mucho más Puedes encontrarlo en La Oca Loca Y en la cartelera de cine tenemos La estrella de Belén Un burro pequeño pero valiente Llamado Boo Anhela una vida más allá De su trabajo cotidiano En el Molino de la Villa Un día encuentra el valor de liberarse Y por fin emprende la aventura De sus sueños Esta vez Estos peculiares héroes Deberán salvar la Navidad El nuevo rey corre peligro María necesita ayuda Hay que salvarla Con la distracción bien colocada Si quieren a mis amigos Tendrán que pasar encima de mí ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Ay, no debía haber volteado Patada de burro Dave Yo me encargo de esto No, muy grande, muy grande Y en Ruth Casi llegamos Un abismo más No le daría un 10 a este aterrizaje Pero estuvo bien La estrella de Belén Y en el juego de la semana Tenemos Super Mario 3D World El malvado Bowser Y sus secuaces Invadieron el pacífico reino Ferry Ahora Mario y sus amigos Deben rescatar a las hadinas Y liberar a todo un reino Juega en solitario O hasta con tres amigos más En esta nueva aventura de Mario ¡Suscríbete al canal! En la consola Wii U Puedes jugar hasta con tres amigos a la vez Y disfruta de la magia de Mario Pueden unirse al juego tus amigos en cualquier momento Para ayudarte a buscar estrellas O a competir por puntos Y ganarse la corona del final del nivel Consigue una super campana Para ver a Mario como nunca lo has visto Transformado en gato Escala las paredes en busca de secretos Y salta sobre los enemigos con las garras como gato ¿Sabías que las manzanas fueron las primeras piezas que se usaron para decorar los árboles navideños? No se dice pa' qué ¿Quién dice pa' qué? Se dice para qué Pronto regresamos Gracias a... Puedes divertirte con tus mejores jugadas y movimientos Porque cada vez que juegas el nuevo Free Stripe Kong Te muestras que eres un tigre Estamos de vuelta Gracias a... Puedes divertirte con tus mejores jugadas y movimientos Porque cada vez que juegas el nuevo Free Stripe Kong Te muestras que eres un tigre Lo que más me gusta de la Navidad es decorar el arbolito Como pueden ver los carros los tenemos grandes y chicos En la fábrica de juguetes de La Hoja Loca Tienen esta increíble y bonita bicicleta verde Yo digo que esta bicicleta está ok ¿Sabías que 7 de cada 10 perros recibe obsequios navideños por parte de sus dueños? Hola chiquitos, ¿cómo están? Nuevamente su amigo Catuto el Mago Tratando de sorprenderlos con más magia Este traje algo asombroso Traje un pañuelo Dirán, ah, ese pañuelo no tiene nada Pero si tengo dentro del sombrero una esfera Una esfera mágica que la voy a hacer que sea estática Y además Oigan, espérense un cuento Una dosis Espérense, concéntrese Por favor, digan Magia, magia Una, dos, tres Magia, magia ¿Qué? Como les dije Es una esfera mágica y bueno Espero que los hayas aprendido Chiquitos Nos vemos en la próxima Y no se olviden de seguirme en mis redes Arroba Catuto el Mago Hasta la próxima Chiquitos Veamos qué ofertas nos tiene Amy en la tiendita Como lo de nosotros son las matemáticas Aquí les traigo las ofertas de los juguetes de la fábrica de la Ocaloca Tenemos este súper y moderno helicóptero que se maneja a control remoto Esta muñeca con un desayunador que se convierte en sillita Esta súper cocina que tiene todos sus accesorios para cocinar Esto y mucho más aquí en la fábrica de la Ocaloca Ah, y todos los demás juguetes están al 25% de descuento ¡Chao! Invitamos a las mamás a asociarse gratuitamente al Club de Abracadabra Ingresando a la página de la revista www.abracadabrarrevista.com Completando el formulario en la sección del Club Recibirán una tarjeta virtual Que te permitirá acceder a las ofertas y beneficios de nuestro catálogo Hola Jicitos, les saluda la tía Melisa Hoy en Fieltro Papel y Tijeras vamos a hacer una divertida manualidad para estas navidades Vamos a utilizar dos bastones de caramelo Ojitos móviles Mini pomponcitos rojos Soga, cinta verde delgadita, tijeras y goma Para empezar vamos a colocar los dos bastones en esta posición Vamos a agarrar la soga Y vamos a empezar a amarrarla alrededor de los bastones De esta manera Cubriendo los bastones y haciendo un poquito de presión para que no se muevan Y puedan quedar en esta posición fija Cuando llegamos al final Colocamos goma Y esperamos a que seque De esta misma forma Le colocamos otro poquito de goma Donde empezamos Y esperamos a que seque Nuestro bastoncito Luego de que esté completamente seco Y lo podamos manipular Vamos a empezar a decorarlo Colocamos Dos puntitos de goma Para colocar los ojitos móviles De esta manera Luego Debajo de los ojitos Vamos a poner otro puntito de goma Y vamos a colocar Un pomponcito Para que es lo que va a ser La naricita del reno que estamos armando Luego de esto Vamos a poner Cinta delgada En color verde Para que haga contraste Y vamos a hacer Un pequeño lacito Y así queda Nuestra manualidad Del día de hoy Lista Espero que les haya gustado Y espero que pasen Una feliz navidad Hoy en Moda Kids Desde la Oca Loca Tenemos tendencias De ropa para niñas Miren este conjunto Que Amy nos modela Este hermosísimo Con un detalle precioso Que es esta correa Con flores Tenemos este t-shirt Combinados con Esta vincha Y zapatillas Skecher rosadas Miren este hermoso Vestido de jeans Que Amy escogió Incluye un choker Está súper de moda Combinadas con Estas sandalias Hermosas Rosadas Y para darle Un toque Chic Esta vincha De sandía Que por cierto También está Muy de moda Y también En pijamas Hay tendencias Como esta pijama Que Amy nos escogió Y es de su personaje Favorito De Dora la Exploradora Acompañada De un lindo peluche Que al presionarlo Dice algunas palabras Mágicas Y esta hermosa Vincha Morada Esto y mucho más Puedes encontrarlo Todo en La Oca Loca Vamos a aprender Palabras Nuevas Con Milán Hola amiguitos Es la época Más maravillosa Del año It's the most Wonderful time Of the year It's Christmas Es la Navidad Feliz Navidad Merry Christmas Encendida de árbol Tree Lighting Repítalo Tree Lighting Epoca de paz Amor Y muchos juguetes Time for peace Love And a lot of toys Les deseamos Una feliz Navidad Y un nuevo año Lleno de salud Y prosperidad We wish you A Merry Christmas And a new year Full of health And prosperity Y recuerden No tengan miedo De hablar inglés Chao En casi todos los lugares del mundo Se espera hasta las 12 de la noche Para poder abrir los regalos Era una vez Hace muchos, muchos años Existían tres reyes magos Además de ser muy sabios Eran capaces de leer E interpretar las estrellas Melchor Venía de Europa Gaspar de Asia Y Baltasar Y Baltasar De África Los tres Siguiendo la estrella Del oriente Tras un largo viaje Los reyes magos Llegaron hasta Belén Juntos Allí donde se había posado la estrella Y con gran sorpresa Y alegría Encontraron un bebé Había nacido Jesús Nuestro Salvador Quien se encontraba en el pesebre Al lado de María Su madre Y su padre José Los reyes magos Llevaban en sus cofres Regalos para el recién nacido Mirra Oro E incienso Y todos unidos Celebraron el nacimiento De Jesús Nuestro Salvador No se dice a cuando Se dice cuando Estamos de vuelta Gracias a Enfagrow Marca número uno recomendada por pediatras Para estas fechas Podrías hacer donaciones A los que más lo necesitan Aquí en la fábrica de Loka Loka Vas a poder encontrar Muchos juguetes para divertirte Como Videojuegos Dale Ahora si Échale Échale Bien Llegamos Mito o verdad Mito Se recomienda beber un vaso de jugo recién exprimido Para iniciar el día Verdad Beber jugo en ayunas No es recomendable Debido al efecto agresivo De los ácidos de las frutas En el organismo Un clásico que no puedes perderte en navidad Es el Grinch que se robó la navidad Esta película del año 2000 Nos muestra como el Grinch ve la vida Y es que el Grinch siempre está enojado Vive en una montaña alejado de todo Y odia con lo más profundo de su ser La navidad Así que el Grinch arma un perverso plan Para arruinar la navidad De Villaquien y de todos sus habitantes Quiere son amantes de la navidad Mientras que Cindy Una persistente niña Que le interesa llegar al fondo Del por qué el Grinch Está tan amargado E intentará hacerlo parte de la fiesta Y que comprenda cuál es el verdadero significado de la navidad Tienes un cálido sueño seduce Cuando él llega a la primera casita del cruce Max, bienvenido a Villaquien Betty Betty ¿Qué? ¿Oyes eso? ¡Es Papá Noel! ¡Duérmete enseguida! Sí Vamos Max Nuestra primera parada Susurró el Noel Grinchoso Con sacos vacíos Subió al tejado sigiloso Se deslizaría por la chimenea Como por un terraplén Si Noel era capaz El Grinch también Intentaré un doble tirabuzón Con dos mortales y medio Y a continuación pliegue y pinza Máxima dificultad Se atascó una vez En una postura un poco fea Estos malditos kilitos Siempre se me ponen en las caderas Lo importante de la navidad Es estar y compartir con tus seres queridos Ajisitos Seguimos con la tía Blanca Que también colecciona muñecos de nieve Y nos va a contar un poquito sobre su colección Tía Blanca ¿Cómo inició esta colección? Bueno Como a mí me gustan tanto las fiestas navideñas Estaba buscando algo que coleccionar Y como todo el mundo colecciona Que si Santa Claus Un nacimiento Yo decidí buscar otra opción Que eran los muñecos de nieve Y como ellos también representan La navidad La nieve Entonces me decidí por ellos También me gustan porque Siempre usted ve en ellos Una cara de alegría ¿Y cuántos años usted lleva Coleccionando todos estos muñecos? Bueno, aunque no lo crean Ya van 14 años Que los llevo coleccionando Tía Blanca ¿Cuántos muñecos de nieve hay aquí? Bueno, aproximadamente Tengo 410 muñecos De diferentes formas Tamaños Colores Normalmente yo los compro en las tiendas O hay personas en el extranjero Que me los envían Porque saben que yo los colecciono Ok, ¿y cuáles son sus favoritos De todos? Todos 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 son mis favoritos Ajícitos, miren Este es el muñeco de nieve Más chiquitito de la colección Tengo un dato curioso De este mueble Cuéntanos la historia Bueno, aunque no lo crean El mueble donde están Los muñecos de nieve Es pertención a mi bisabuela Y ese mueble tiene 104 años Y les invito a que vean Mi página de edadeblanca.com Donde podrán ver De más cerca Individualmente En cada muñeco de nieve Que ahí les presento Gracias ¿Qué tal si pudieras comer Chicle o maracuyá en galleta? Prueba los nuevos Y divertidos sabores De galleta Sandwich de Pascual Sandwich chicle Y sandwich maracuyá Son de Pascual Y bueno ajícitos Hoy vamos a experimentar Con algo que se llama Hidrófogo Pero ustedes se preguntarán ¿Qué? ¿Un hidrófogo? ¿Eso qué es? Bueno, hidrófogo viene de la palabra Hidro que significa agua Y fogo de fobia al agua Ojo, no es que le tenga miedo al agua Es que estas dos sustancias Por más que se mezcle No se van a mezclar Y vamos a comprobarlo Con el siguiente experimento Les tengo una pregunta Cuando nosotros vamos a la playa ¿Qué hacemos? Digo, aparte de asolearnos Y jugar fútbol En la playa Y las olas Y esto También hacemos castillos de arena ¿Verdad? ¡Ah! ¡Claro que sí! Bueno, para un castillo de arena ¿Qué se requiere O qué materiales usamos? Usamos agua Y usamos arena Pero vamos a ver Esta mezcla O este experimento Cómo resulta Ok Vamos a echar la arena En este recipiente Muy bien Ya tenemos la arena En el recipiente Vamos a hacer Un rico castillo de arena Y ahora vamos a echarle El agua Y ahora Niños y niñas Vamos a mezclar Y veamos lo que pasa Queridos ajicitos Ahora Por más que yo mezcle Y revuelva Y revuelva Cuando saque esta arena Del agua Miren lo que va a pasar Va a seguir así Siendo arena ¡Wow! ¿Cómo sucede esto? Pues ya les dije Este es una arena Llamada arena hidrófoba No se mezcla No se mezcla Con el agua Es como el agua Y el aceite No se llevan Por más que yo la mezcle No se va a mezclar Sigue siendo arena Llena ¿Qué les pareció? Súper interesante ¿Verdad? Y bueno ajicitos ¿Qué les pareció Este súper experimento? ¿Verdad? Que es algo Asombroso Bueno Y desde aquí Desde la Playa Me despido Yo soy Hito Zafadito Y hoy Nos vamos Pa' la playa Oh oh A pasarla bien Oh oh No se dice Restaurante Se dice Restaurante De la cena de Navidad Lo que más me gusta Es el pavo Miren este súper camarote Para las bebés Aquí pueden dormir Dos bebés Miren Yo le estoy dando De comer A mi muñeca Bueno A la muñeca Trae Su biberón Su Platito Para comer Su polvo Su chupete Y miren Este súper color De la almohada Tiene rosa Y blanco Este juguete Está Ok Amna Amna Mito O verdad Mito Si tienes gripe Toma más leche Verdad En las enfermedades Respiratorias La leche Puede espesar La flema Y dificultar Su expulsión Hola Gisitos Bienvenidos Al segmento El taller Aquí desde Arcalab Muy bien Elier Seguimos con los retos Hoy te tengo Un reto De mago ¿Conoces O conocías A Houdini? No Bueno Houdini Tiene un mago Muy famoso Que era Escapista Que el abría los candados Abría las cerraduras Y hoy tú vas a hacer el reto De Houdini ¿Cómo te parece? Bien Me parece súper Para eso tenemos un destornillador Y tenemos acá Un pequeño reto Que hemos hecho Para Eliel El objetivo De este reto Para que saques El candado Y desarmes todo Todas las piezas Tienen que estar Fuera de la madera Ajá Tornillos Incluidos Entonces Dice el reto así Voy a darte las explicaciones Presten atención Vamos a las explicaciones Lo primero que tienes que hacer Es sacar la llave Ajá Lo segundo Abrir el candado Lo tercero Abrir esta cerradura Y último Tienes que sacar Todos los tornillos Y poner las piezas aquí Cuando ya las maderas No tengan nada Reto concluido Vamos a ver Cómo nos va Ok Voy a preparar El cronómetro Voy a preparar el reloj En casa también Una Dos Tres Ya A ver Arranca Lil Quitando el tornillo Número uno Aflojando la llave Hacia el otro lado Hacia el otro lado Se aprieta En el sentido De las madres Y agárralo Y se afloja En el sentido Lo contrario Espera Porque esta Duro Esta muy duro Si Dale Por falta Ahí vamos Ahí vamos Ahí va Vamos a necesitar Ayuda mágica Ayuda mágica Ayuda mágica Ayuda mágica Ayuda mágica Ayuda mágica Dale que tú puedes Eso Así 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 Con fuerza Vieron que yo El chico Eso Muy bien Ya sacaste la llave Ahora Abre el candado Y abre el candado Y abre el candado Y abre el candado Y ahora Eso Sale Se pone acá Listo Ahora tienes que sacar Dos Cuántos tornillos hay Siete Hay que sacar Los siete tornillos Pero Para acá Pero Pero Necesito alguien Que me sostenga Eso Vamos con la ayuda Vamos con la ayuda Nadie se va a dar cuenta De eso Yo te los voy a aflojar Un poquito Y después tú los salgas ¿Sí? Ok Que es muy difícil Porque está muy duro Yo no tengo tantos músculos Hace fuerza hacia abajo Y los salgas Déjame Atrojar los otros tres Nadie se ha dado cuenta Ya todo el mundo Se está dando cuenta Mentira Mentira Nadie Nadie sabe Nadie sabe Todo el mundo lo sabe Eso no está Creo que es Entre los dos Sí Solo en nuestras Listo Dale Listo Sáquenlo Sáquenlo Todos los tornillos Eso Así Muy bien Está grande El tornillo No Están chicos A la próxima Que va a tener El tornillo No importa Esto en la día es fácil Bueno No todo La verdad Ya tienes una pieza Desarmada Muy bien Ahora vamos con la otra Falta esta Faltan cuatro tornillos Dale Eso Muy bien Yo creo que me voy a tardar Cinco minutos Fue suficiente tiempo Porque apenas va Tres minutos Dicen que somos dos Eso es Yo te agarro acá Y trabajamos en equipo Eso así Muy bien No con la mano No con la mano No lo vas a poder tocar Tres minutos Sí Lo vas a tener El tornillo Aquí el hormigón Un poquito Tres Eso es muy bien Qué logramos con el trabajo en equipo Cosas fáciles Hacer las cosas De manera más rápida Y eficiente Eso logramos con el trabajo en equipo Falta un tornillo Y viene el último tornillo Voy a hacerlo rápido Muy bien Y ya tenemos el tiempo Tres minutos Cincuenta y cuatro Muy bien Tres minutos Cincuenta y cuatro ¿Qué aprendimos de esta experiencia? Ok vean Ya terminamos ¿Qué aprendimos de esta experiencia? Que todo en la vida Puede ser algo un poco difícil Pero todo en la vida Se puede resolver Exactamente Número dos Con respecto al tema Del trabajo en equipo ¿Qué tal te pareció? Súper bien Porque si no Si usted no estuviera ¿Cómo lo hubiera hecho? Lo hubieras hecho Pero hubiera tardado más Por eso trabajar en equipo Siempre es la solución Perfecto Esto ha sido todo Desde el taller de Arcalab Nos puede seguir en redes sociales Como Arcalab Y en nuestra página web Arcalab.com Nos vemos Chao Gracias Navidad Por la rosca de pan España es un país De muchas costumbres Que a lo largo de su historia Ha recibido mucha influencia Con la ayuda de las culturas Que han ocupado su territorio Hoy en Conociendo al Mundo Conoceremos A la Madre Patria España España tiene muchos lugares hermosos Por visitar Como la Sagrada Familia de Barcelona El templo más visitado de Barcelona Se sitúa en el lugar número 20 del mundo Y el noveno de Europa De todas las obras de Gaudí en Barcelona La Sagrada Familia representa mejor Que ninguna la concepción Artística de su autor Plaza de España en Sevilla Localizada en el Parque de María Luisa Esta plaza se ha convertido En marca de Sevilla Por su luminosidad Y su estilo regionalista Este monumental semicírculo De ladrillo y cerámica De 200 metros de diámetro Enmarcan un conjunto de galerías Y estanques navegables De estilo ecléctico Catedral de Santiago de Compostela Meta de peregrinos Encuentro de amantes del arte Símbolos imprescindibles de devotos La que para muchos Es la catedral más bella del mundo Es motivo suficiente por sí misma Para visitar esta ciudad Monasterio de Montserrat, Barcelona A 50 kilómetros de Barcelona Montserrat es mucho más Que un lugar de peregrinación Para rezar Además de su monasterio Habitado por monjes benedictinos Y trepado en lo alto de los riscos Catedral de Burgos Desde cualquier lugar Del casco antiguo de la ciudad Se divisa una magnífica Y cambiante perspectiva De esta armoniosa obra Cumbre del arte gótico europeo Declarada Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO en 1984 En su llamativa silueta Destacan las elegantes Y caladas Que coronan la fachada principal Las costumbres Gastronomía Y hasta su forma de vestir Hace que España Sea un destino para visitar Y ya saben así Que Orlando Pueden conocer al mundo ¡Olé! Sabías que en Navidad Es muy común Tener intercambios de regalos Entre compañeros O amigos Y nosotros no nos podíamos quedar atrás A mi amigo secreto Es una persona que es cariñosa Quiere mucho a la gente No es que se porta tan bien siempre Pero va con su ritmo Y es una muy buena persona Y a mí me tocó él y él Bueno, la verdad Me tocó a mí Que Golán me dio No sé qué es Pero ahorita vamos a hacer un bloque Abril Y a mí me tocó una persona Muy grande Que hace slimes Es amante de los slimes Es muy grande Y ya saben Es el mayor de los visitos Me tocó con Golán Gracias Bueno, a mí me tocó una persona Súper cariñosa Súper alegre Y que siempre, siempre Le gusta hacer cosas Súper divertidas A mí me tocó a Amy Ay, gracias Y eso Bueno, como ustedes ya saben Me tocó Marita Pero quiero decir unas palabras Sobre ella Ella ha sido una gran amiga mía Desde que estoy en Ajicitos Y la quiero mucho Gracias De nada ¡Uy! Justo cuando necesitas Un rodífono Gracias, Amy Gracias, Amy Y una maleta Para tu dominio 18 Yo, yo Tengo un rod de casa Con mucho más de ¡Ajicitos! ¡Chao! 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 ¡Gracias!